Ayer, fíjate que el registro de videos que sacamos de Feynman, en la nación más de Feynman en Argentina, es una locura, ya lo han replicado todos los medios de comunicación chilenos, ya está escalando. Me dicen que también se vio en Perú, Estados Unidos, Italia, en distintas partes ya se están haciendo un festín con la exclusividad que pusimos acá. Ahí está, vamos a repasar un poquito. Pobre Chile, periodistas argentinos se burlan de indicación de peces sintientes. Ha sido, la verdad, tema todo el día. Es que esta semana, de verdad, ha sido una semana bastante curiosa, como diría mi amiga Mervi, porque la cantidad de material que nos han entregado los políticos, los programas se están haciendo casi solos, digamos. Entre el día lunes, que nos dicen que ahora el voto obligatorio no tiene multa. Después el día martes, los peces, no, es una cosa, pero todos los días tenemos una nueva. Muchachos, arrancamos el capítulo del día de hoy presentando a la pandilla. El ejército que está conmigo esta noche, Magdalena Mervilá. Mervi, ¿cómo está? Muy bien, pues Gonzalo, ¿cómo están todos en el panel? Sí, también estoy preocupada porque el ser humano es una, como persona, sustancia individual de naturaleza racional. La razón obliga a aprender principalmente de los errores. Nosotros aprendemos de los errores. Y yo sé que llegamos a Julio, y Julio es el que nos dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay algunos que se creen iluminados, así como pseudo-dioses, que consideran que no pueden errar. Y como no pueden errar, a pesar de la evidencia, dicen, lo estamos haciendo mejor. Y hoy día, a tres años, porque hoy se instaló la convención. Esa convención que tuvo discusiones realmente, no diríamos socráticas, sino más bien de orate. Mervi, pero hoy se conmemora la primera constitución, la uno, el mamarrachísimo. A eso voy. Y en esas discusiones hay muchas cosas que hoy día están sobre la mesa que vuelven a aparecer. Y es importante recordar esa constitución, no la voten, no hagan el asado con ella, porque dejaron por escrito lo que en verdad buscaban. Es cierto que la opinión pública ha cambiado y que el termómetro hoy día no está con el octubrismo. Es más, renegaron del perro matapaco y de muchas cosas más, porque ya no está de moda, eso ya no trae votos. Y efectivamente, lo que vimos esta semana de los animales sintientes fue una discusión importante en la convención. Y tenemos al iluminado, Diego Ibáñez, diciendo que él no está, se desmarca. Esto es una tontera, por supuesto, porque en realidad todo el mundo se rió. Pero es importante que entendamos que cuando él se desmarca, es simplemente por razones electorales. Porque quien ayer expuso en la comisión, digamos, frente a esto, parece que eran amigos. La verdad es que sí, estaban en esa. Sí, siguen estando precisamente en esa. Y así como hay arqueología tuitera, ciertamente, y aquí un poco vuelvo a mostrar, hay un mercado, un mercado súper importante, porque esto de los animales sintientes, aquí hay una cantidad de facturas que se las encargo, no solo un libro, sino que certificación, que las empresas tienen que pagar. Así que aquí, es más, tienen un negociado que te lo encargo con tal de hacer de crecer al país. Y que usted no esté mejor, pero si hay algo claro, el país está mejor para ellos. Ellos están mucho mejor, porque sin todo esto, no habrían llegado a ninguna parte, porque valen cero, son súper penca y de verdad, más encima, no tienen ningún tipo de convicción, ni siquiera pudor y ética menos. Aunque ellos consideren que ellos son las buenas personas, porque el resto que quiere hacer sufrir, a ver, persona humana, única y irrepetible, es la única libre, la única que tiene biografía, ni los peces, ni los animales, a mí me encantan los animales, yo tengo cantidad y los amo, los adoro, pero no tienen derechos porque no tienen deberes. Mi deber es cuidarlos. Y eso es algo que hoy día pareciera ser que dimos vuelta el mundo absolutamente al revés y realmente son impresentables, porque para ellos todo es electoral. Ahí está. Magdalena Mervilá metió como un popinazo, ¿no? En algún momento. Sí, sí, metió un pizca ya. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche, día juez, muchachos. Ojo que mañana, ¿cómo se viene? No quiero adelantar mucho mañana. Destacada profesora, es del PTR, Bárbara Brito. ¿Cómo está, Bárbara? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muy bien, gracias. Son muchos temas los que toca Magdalena. Hoy yo quiero tocar la educación nuevamente. Soy profesora y me estaban llamando desde Ancud, los profesores, también los estudiantes de Pedagogía para Profesionales, para comentar algunas cosas que me parecen centrales. En primer lugar, quería dar las condolencias a la familia y a los colegas de Albano Muñoz, un profesor del liceo en Molina, de la región del Maule, que desgraciadamente se suicidó por el agobio y el acoso laboral por parte de la directora, según denuncia el propio Colegio de Profesores. Entonces, eso me parece que es muy importante que acá se pueda conversar, se pueda discutir. En segundo lugar, quería también saludar a los estudiantes de Pedagogía para Profesionales, que son estudiantes que siguen levantando la movilización como una vía legítima para conquistar sus demandas, pero también como única respuesta ante una promesa incumplida del gobierno, que es que no alcanzaron las becas de vocación de profesor. Y hoy día, a mitad de semestre, muchos de ellos se quedaron sin la posibilidad de seguir estudiando y sin la posibilidad de titularse. Es algo que se tiene que resolver urgentemente. El déficit de profesores en este marco se profundiza, y con ello también se profundiza la crisis de la educación pública. La derecha siempre exige mayor evaluación para los profesores, pero no. Todas las profesiones son así evaluadas, o si no, veamos los parlamentarios, que nunca son evaluados y aún así ganan millones y millones de pesos. Entonces, es momento en que los parlamentarios puedan ganar lo mismo que un profesor. Y para cerrar la situación de Ancud, la situación de Ancud es realmente crítica. En el marco de una crisis municipal donde hay 21.000 millones de deuda, déficit, los trabajadores han adquirido más de 70 cotizaciones que se encuentran impagas hasta el día de hoy, los trabajadores de la educación, los profesores. El año pasado cuatro sueldos no se los pagaron. Imagínense lo que significa eso para todas las familias. Entonces, es una comuna en ser intervenida con un administrador provisional. Eso no sucedió en la historia de Chile. Entonces, es muy crítico y creo que es muy importante poder relevar esta situación porque se naturaliza la vulneración de los docentes, se naturaliza el acoso y el agobio. Y para cerrar, creo que la única salida es la movilización, es la unidad de profesores, de apoderados, de estudiantes y también para luchar en conjunto porque gestionemos conjuntamente los liceos, los establecimientos educativos y que se financie integralmente la educación. Ahí está, Bárbara Brito junto a nosotros. Tengo jugador nuevo, muchachos. Primera vez que pisa el estudio de Sin Filtro, ¿no? No estuvo la temporada uno. Hace rato lo queríamos tener. ¿Y qué pasó? No había agenda, no podían coincidir. Porque Uge me está trayendo, estaba llamando al mismo lugar, parece. Junto a nosotros, destacado abogado constitucionalista, panelista también de destacada radio, José Ignacio Concha. José Ignacio, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, feliz. Gracias por la invitación. Bueno, efectivamente es mi primera vez aquí, así que agradecido nuevamente del cariño y de la invitación. Y por eso mismo, aprovechando que está de aniversario la Convención Constitucional, yo creo que es bueno recordar que la ideología extremista que quiso dividir a nuestro país sigue más viva que nunca. Y soy de los que cree que Chile tiene un gobierno esencialmente mediocre e inmoral, basado en la mentira, cuyo único objetivo es la división y la destrucción de Chile. Nosotros, en cambio, creemos en las ideas de la libertad, que significan muy simplemente respetar siempre los derechos fundamentales de las personas y el Estado de Derecho. Un poder, o sea, un Estado con poder limitado y que esté al servicio de las personas. Yo creo que los países no progresan con violencia, ni con odio, ni saltándose los torniquetes del metro, ni quemando iglesias, ni mucho menos saqueándole 90 mil millones de pesos al Estado. Los países progresan cuando hay trabajo, cuando hay mérito, cuando hay esfuerzo. Todo dentro de la ley, nada fuera de ella. Yo creo que nadie tiene el derecho a quitarle a usted sus ahorros previsionales. Usted tiene el derecho a elegir un mejor sistema de salud. Usted tiene el derecho a elegir el colegio de sus hijos. Y sobre todas las cosas, usted tiene el derecho a vivir tranquilo. Usted merece vivir tranquilo y que no lo asalten al llegar a su casa. Para eso pagamos impuestos, para que el Estado cumpla con su deber de entregarnos seguridad. Yo quisiera invitarlos a todos, porque tenemos una gran oportunidad a partir de octubre de comenzar a salvar a nuestro país de una ideología que le ha hecho mucho daño y que ha intentado dividirnos permanentemente y que sigue muy vigente, como dije al inicio. Por eso yo creo que la invitación es que todos seamos luchadores por la libertad. Porque al final los esclavos tienen ideologías, pero las personas libres tenemos ideas. Y por eso es importante, esta lucha no ha terminado, las ideas siguen vivas y el daño que le han hecho al país es imperdonable. Ahí está, José Ignacio Concha junto a nosotros. Es mi favorita del PPD junto a nosotros, tremenda jugadora. Natalia Pergentili, ¿cómo estás? Hola, muy buena noche Gonzalo. Mira, iba a partir con otra cosa, pero a partir de lo que dice José Ignacio, quiero reparar en un matiz que tiene que ver con lo siguiente. Creo que se extralimita el valor o el valor que se le da al concepto de libertad. Porque las personas en condición de pobreza no eligen ni dónde viven, ni a qué colegio van, ni a qué sistema de salud van. De modo que una cosa es la provisión mixta de bienes y servicios, o sea que se deje que el mercado pueda actuar, pero el Estado tiene que fortalecerse a la hora de dar mínimos de dignidad a esas personas. Por lo tanto, la dicotomía aquí no es uno lo otro, libertad u opresión, sino cómo trabajamos para que todas las personas puedan encarnar aquello que están relevando como la libertad. Porque hoy día en Chile la mayoría de las personas no tienen libertad para elegir. Ahí está Natalia Pieri Gentili.